Música Música Presionaba Monge Rodríguez, mete el envío largo, corre China, solo China, sale a marcar los nazis Música Lateral de Monge, viene para Schinea, la descargó Schinea, la viene a buscar el Toro, Salvatierra, se mueve Pipino, va para Schinea, la bajó de pecho, muy bien para Pipino. Padula Castro, el uruguayo, la peina va a Salvatierra, Schinea, sigue Schinea, apertura para Sánchez. Primer tiempo, le pega Díaz, viene al centro, al segundo palo, no sale Klenneke, la pelota en el área, le quedó al remate, del remate de Shambushi, la sacaron en la línea de cabeza, Shambushi. Bien Shambushi, gran gesto técnico, bien la línea, a ver qué número es, Schinea que está para atacar, defiende, hablábamos del esfuerzo del ex hombre de Fénix, salvó un gol hecho de colegiales. Sacaba primero de cabeza Benítez, Sánchez para que corra Schinea, sale a marcarlo, Nassif, Schinea pone el cuerpo, falta de Nassif, tiro libre para Casuso. Pone el cuerpo Schinea, falta clara de Nassif. De Paila Leff, caía Paila Leff, de cabeza se tiró a buscar esa pelota y se la lleva, es Schinea. Fernández con el lateral, allí la tiene Schinea, pelotazo largo para que corra Schinea, por el medio Salvatierra, dos contra cuatro. Se tiene que frenar el Schinea, lo ve llegar atrás a Sánchez, se viene Salvatierra, cambió de frente, Schinea va a quedar mano a mano con Nassif. Sigue Schinea, 21.30, segundo tiempo, Andes Sport, cerrando. Salvatierra, con un pelotazo largo, muy buena habilitación, se viene a Casuso por el medio, ya se va metiendo Schinea, casi eh, casi que estamos saliendo. La aguantó Salvatierra, jugó Schinea. La peinaron para atrás y le queda para que la tenga Schinea. Buscó el ángulo, eh, buscó el ángulo cuando se dio vuelta y de zurda. Se juega bien por la derecha para que llegue Sánchez, primer palo, oh, aparecía el taco de Schinea. Sánchez, veremos qué pasa, la pelota fue cruzada adentro, Schinea la, por pega. Pelota por derecha para Schinea, buena pelota hacia el fondo del arco, ahí está. ¡Ay, mirá vos lo que se acaba de perder! ¿Qué es el pelotazo del arquero? Arriba Schinea. Nuevamente Benítez. Vamos a ir para mí, ¿eh? ¿No? Dijo el juez. Schinea. Schinea. Domino, aquí va por derecha, jugó por bajo, vino para Sánchez. ¡Juguemos! ¡Grandam! La quería Schinea, la quería correr Pepino. ¡Grandam! Tiró, Salvatierra. Aguantó, metió un taco. Schinea. Falta, sí, 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 se lo llevó a puesto. Silguero. ¡Al azar que busca! ¡Monje que cierra! ¡Ginea! ¡Grandam! ¡Mirate arriba! ¡Soria que no podía! Ganó muy bien. Allí Schinea, Pipino. ¿Qué pasó? Fernández, juega para Schinea. Va a volver atrás, jugó para Fernández. Pereta por bajo, Pipino. Schinea. ¡Monje! ¡Preser pasa de Sánchez! ¡Poca Schinea! Bueno, va jugando por delante. ¡Ginea! ¡Ginea! Schinea que busca. ¡Metía Gómez, Fernández! De punta y arriba. Y a correr es Schinea. El que reemplazó al capitán Salvatierra. Lucha Schinea. Se la lleva contra el área. Tiene que salir Morel. Rebota en el Schinea. Igual no la va a dejar salir. Y agárrese que se viene Rojas. Y solo Pipino, solo Pipino. Schinea, Schinea, Schinea. Schinea limpió. Schinea y Ausmendi han sido un dolor de cabeza en los minutos que han entrado. Han desequilibrado. Parece perdido. Casuso en el comienzo. Ganó Schinea. ¡Ginea! ¡Ginea! ¡De taco! ¡Juega Ginea! ¡Ginea! La Schinea, el delantero que ingresó, es de un porte físico grande como los dos delanteros que estaban en el primer tiempo. ¡La Schinea! ¡Cerrano! ¡Chinea! ¡Fernández! ¡De Schinea! Sigue Lautaro. Abre para Monge. ¡Sanini! ¡Le sordará de espeja! ¡Chinea que gana! ¡Ginea! ¡Viene Monge! ¡El centro por bajo va a Ginea! ¡Mittelman! ¡Se queda con la pelota abajo! El gesto técnico de Ginea fue ideal, casi perfecto. Inclinó el cuerpo, abrió la cara interna del pie zurdo, la quiso colocar al segundo palo. ¡Va para Ginea! ¡Va para Ginea! ¡De pecho al aguante! ¡La tira para Usmendi! ¡Ante la marca de Ruiz! ¡La tira hacia adelante para Usmendi! ¡Va Usmendi! ¡Va Usmendi! ¡Lo toca para Ginea! ¡Por el otro lado va Monty! ¡Estaba filtrando para Pipino! ¡Lo corpiaba Ledesma! ¡Le quedó a Ginea! ¡Así pasó Ginea! ¡Puede probar! ¡Ginea a dar gol! ¡Gooooool! 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 ¡De Fénix! ¡Lo hizo el número 9! ¡Lo hizo Lautaro Ginea! ¡Una asistencia magistral! ¡Se acomodó y de derecha la puso al palo izquierdo de Gómez! ¡Abre la cuenta Fénix! ¡Se pone en ventaja! ¡De la mano de Lautaro Ginea! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.